Música Allá van con el balón en los pies y ninguno los podrá detener. El estadio vibra con la emoción de ver jugar a los dos, a los dos. Solamente juegan para ganar, pero siempre con deportividad. Y no hay nadie mejor para la afición. Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón. Benji, Oliver, el fútbol es su pasión. Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón. Benji, Oliver, el fútbol es su pasión. Hay que marcarlos todos. Benji, Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón. Benji, Oliver, el fútbol es su pasión.